¿Quiere usted hacer el puñetero a favor de la garganta de aquí? ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! No va a usted hacer nada ya, lárguese ¿Hola? ¿Quién? German Monster sigue, aquí está ¿Eh? Pero ahora está... ¿O se larga usted ahora mismo? Sí, un momento, iré a decírselo, no cuelgue German, no es para ti, larga distancia Toque de usted, las narices ¿Quiere, la vez?